Pues buenas tardes a todos, soy TractionWinset, bienvenidos a un nuevo vídeo informativo, en este caso pues vamos a cubrir un bombazo, tal cual que considero que es un bombazo como tal del Cruiserikings II, las cosas como son, ahora vamos a hablar de ello, pero vamos a hablar también de una cosilla del EU4, que seguro que a los que seguís el canal como en asiduidad os tiene un poco intrigado, vamos a hablar también de un par de cosillas de Imperator Rome, y finalmente un poquito en general del canal, para que os hagáis idea un poco del rumbo que va a seguir, sobre todo porque como muchos sabéis pues este verano estoy trabajando, entonces pues llego un poco reventado a casa, entonces si me apetece hacer algo, desde luego no es editar, que es como un poco cansado o es fácil que te empanes y te entres uñecillo, etc, entonces lo que suelo hacer es ponerme a directear, ya lo habéis estado viendo algunas tardes, directos del Cruiserikings 2 sobre todo, que bueno, es lo que me apetece últimamente, pero también voy a traer mods pronto, etc, pero bueno, entrando más en calor, pues deciros eso, que en septiembre volveremos en principio a la normalidad de cubrir los diarios de desarrollo, de vídeos editados con frecuencia, con mayor o menor calidad, ya veis que ahora estamos llegando por fin al 1080 del canal, veremos si definitivamente es así, y bueno, vamos a entrar al ajo, entonces bueno, vemos aquí la página de Humble Bundle, os digo que esto que os voy a enseñar ahora no es promocionado ni mucho menos, vale, simplemente que me parece que hay una oferta tan bestia del Cruiserikings 2, que si no la compráis, o sea, no me vale que pirateéis el Cruiserikings 2 después de esto, vale, es absurdo, es para darse leches contra la cabeza, o sea, se lo han vendido 24.000 copias y es para tirarse los pelos, vale, como sabéis hace mucho, muy poco, estuvieron dando el CK2 gratis, pero bueno, es que ni con esas igualmente os renta a pagar un misero dólar para volver a comprar, entonces bueno, estamos ante el mayor ofertón que ha hecho Paradox Nunca, y es que por 14 dólares, para que os hagáis idea, por 14 dólares conseguís absolutamente todas las expansiones principales del videojuego, del videojuego de Cruiserikings 2, o sea, una cosa muy, muy loca, 14 euros, vale, unos 15 dólares, más o menos me confundí yo con un tuit y tal, pero bueno, diréis, ¿no es el juego completo? No, pero es que literalmente son 200 euros de contenido que, obviamente, hay algunos DLCs que valen más la pena y otros que menos, entonces, literalmente con esto, mis vídeos de guía de compras del Cruiserikings 2 se van a la mierda, ¿por qué? Porque no tienes que elegir entre comprar unos sí u otros no, sino que directamente los tenéis todos los importantes y a tomar por culo. En fin, Cruiserikings 2, pues un juego que tiene, pues, cerca de una década, quieras que no, de contenido de desarrollo gratuito a sus espaldas, así que bueno, lo tenéis básicamente por un dólar. Yo os entra también, miento acerca de un euro, yo os entra también la expansión The All Gods, que es, bueno, de centilla, te deja jugar con los reinos del norte y te da una nueva fecha de inicio, te deja jugar con las religiones paganas, quiero decir. La expansión The Republic, sinceramente, pues, no se acaba jugando mucho con repúblicas, pero es una mecánica muy interesante y que os va a dar para una, dos o más partidas seguramente, ¿no? Un poco raro a entenderlo y tal, pero bueno, al final está bien. Esa set invasion, pues, qué decir, es una puta mierda, no lo toquéis ni con un palo. Es más, si os compráis en CK2, si no habéis jugado mucho, pues, básicamente, desactivad en las reglas de juego, empezar una partida, desactivad la invasión del ocaso, porque va a dar más por culo que otra cosa. Legacy of Rome, pues, mete mecánicas de sabor para Bizancio y mete la mecánica de los séquitos, que si no me equivoco, la mecánica de los séquitos ahora viene integrada en el Holy Fury también, que hablaremos de eso más tarde, pero bueno, en principio hacía eso. Sword of Islam te deja jugar con los musulmanes y aquí entro en una cosilla interesante, porque mucha gente dice, bah, si hacen esto es que cruce 3-2, ya se acabó. Es una posibilidad y no lo niego, pero Sword of Islam, como digo, te deja jugar con los musulmanes y esto continuamente se habla en los foros de que es una de las mecánicas que más obsoletas se han quedado del CK2, ¿vale? Entonces es probable que les hagan rework en un futuro. Esperemos que el próximo DLC toque las mecánicas de los musulmanes, porque como digo, comparada con el resto de religiones es lo que más he olvidado se ha quedado. La gente pide también piratas, la gente pide también jugar con las teocracias, pero bueno, todo esto en cualquier caso lo tenéis por un dólar, por un euro que diga, y desde luego merece la pena, ¿vale? Así que en ese aspecto, pues, echarle un vistazo. En fin, más cosillas. Por 10 euros, ya es un poquito más, ya tenéis expansiones, pues, adicionales. En mi humilde opinión, este es el peor tier, ¿vale? Porque son expansiones que principalmente no se utilizan. En primer lugar, Horse Lords te permite jugar con, bueno, mete mecánicas extra para las hordas de las estepas y esas cosas. Apenas vais a jugar con ellos, no os voy a engañar. Way of Life es probablemente el mejor contenido de este pack. Es una expansión que te permite escoger el camino que tu personaje va a llevar en su vida, al menos durante unos cuantos años, y le da un montón de variedad, nuevos eventos, es súper divertido. En fin, este es de los mejores DLCs del CK2 y desde luego el mejor de este tier. Charlemagne era el gran bombo de una nueva fecha de inicio, pero la realidad es que está muy desbalanceada y apenas se acaba jugando. Eso sí es la fecha de inicio más temprana, si no me equivoco. Así que, bueno, si os interesa. Tienen más cosillas, obviamente, cada una. Os recomiendo echarle un vistazo si tenéis algo más de dudas, pero como digo, este para mí es el peor tier. Tengo en el caso el que no apuntaría por él, ¿vale? A salvo, obviamente, que sean, yo qué sé, os falten justamente estos DLCs, y os los queréis comprar porque os sale más barato así, ¿no? Rayas of India, pues es de los peores DLCs también. Metieron la India, le hicieron jugable, y, bueno, no se juega casi con ellos porque, bueno, es que sean especialmente divertidos. Y sobre eso fue Abraham, pues metieron nuevas mecánicas y nuevo sabor a las religiones abrahámicas, blancas. Es decir, introdujeron el judaísmo, mejoraron el cristianismo y la fe ortodoxa también, ¿no? O sea, el cristianismo católico y el ortodoxo. Y, en fin, y aquí por tres euros más, tres, cuatro euros más, pues ya tenéis a los pesos pesados, ¿vale? Tenéis Holy Fury y The Reapers 2, que yo diría que junto a Way of Life son las mejores expansiones que tiene el juego. Holy Fury, pues, metió un montonazo de mecánicas nuevas para las religiones más importantes, metió las reformas, metió nuevos eventos, una cosa muy, muy torda, ha habido contenido en el canal por un tubo de Holy Fury. Y The Reapers 2, pues, tema de enfermedades, tema de médicos, muy divertido, le añade un montón de chichilla al juego, muy, muy guay. Jade Dragon es quizá la expansión que menos puedo tocar, de la que menos puedo hablar, porque apenas le dado caña, pero, bueno, introdujo como más provincias hacia oriente. Y interacciones con China, que no está virtualmente dentro, o sea, no está físicamente dentro del juego, pero es que está virtualmente, ¿no? Y puedes interactuar con el emperador, te van llegando eventos de qué pasa con ellos, puede lanzar invasiones, puede darte su gracia, en fin, es divertidilla, pero, bueno, no puedo opinar seriamente sobre ella. Monks and Mystics es muy, muy buena expansión también, ¿vale? Monks and Mystics lo que hace es que algunas religiones, quizá la parte negativa es que Monks and Mystics no está integrado en el 100% del juego, pero algunas religiones pueden unirse a órdenes monásticas y a sectas, ¿vale? Y, bueno, son nuevos caminos para tu personaje, bueno, se puede volver un satánico perdido, puede ser un gran cazador, puede ser un gran erudito, en fin, muy, muy divertido. Y, finalmente, pero, bueno, como digo, la parte negativa es que hay religiones pues que no tienen sus propias órdenes monásticas y eso lo hace que se quede un poco colgado a este DLC, pero igualmente las religiones principales tienen y es muy divertido. Y, en segundo lugar, por último, que diga el conclave, que es uno de los DLCs que lo que hicieron fue un poco nerfear al jugador, ¿vale? Meter mecánicas de gestión interna dentro del juego, un poco lo que fue el DLC Cossacks en el EU4 que introdujo los estados, de modo que el jugador no pueda actuar a placer dentro de su reino, sino que tenga una suerte de conclave, con una suerte de consejo que le pone límites o al que le tienes que pedir permiso, etc. Pero, vamos, que en general, salvo que, como digo, hay DLCs que brillan más o los que brillan menos, pero, en general, tener el juego con todas las expansiones por 14 euros, pues, sinceramente, chicos, eso me parece que es una oportunidad que no tenéis que dejar pasar y, por eso, he decidido hacer un vídeo específicamente. Tenéis todavía dos semanas para comprarlo, pero, como digo, considero que es importante hacerse con el juego porque probablemente tardemos mucho en volver a haber una ranga parecida y más si vuelve a haber expansiones, ¿no? Si llega a haber, si va a haber alguna expansión más, pues, poned que esa expansión de anunciamiento probablemente va a costar 10 o 20 euros. Sinceramente, por ese mismo valor, pues, ya tenéis aquí un montón de contenido y que, como digo, aunque ya hay expansiones como Sunset Invasion que sean basurilla, pues, digamos que no tenéis por qué jugar con ellas, simplemente, pues, están ahí, no las activéis y ya está, ¿no? Igual que el tema de los pactos defensivos, igual que jugar en la fecha de inicio de Carlomagno, etcétera. Igualmente, en la fecha de inicio de Carlomagno te puedes echar parties con Carlomagno con el Reino de Asturias, ¿no? Es muy divertido y, como digo, os animo a echarle un vistazo. Dicho lo cual, pasemos al siguiente punto. Echar un vistazo en la descripción del vídeo, vale. Pasemos al siguiente punto y es que ayer hubo un diario de desarrollo del EU4 y diréis, pero, Tracks, ¿cuántos diarios de desarrollo del EU4 han salido y no los has traído? Y es que traen cambios interesantes y cosillas que, obviamente, estaría bien ver, pero no los estoy subiendo por una razón importante y es porque son diarios de desarrollo que están hablando fundamentalmente del sabor que están añadiendo en Europa. Sabor, para los que seáis nuevos en el canal o no estéis familiarizados con el término, es añadir eventos, añadir cosillas, como mecánicas, etcétera, dentro de un país, pues para que tenga más gracia, ¿no? Para que un país se diferencie de otro. Es decir, si añadimos sabor a los musulmanes, es que los musulmanes van a tener eventos que van a hacer que esos eventos sean únicos y que, por tanto, tenga gracia jugar con los musulmanes. No sean todos los países iguales, para que no seamos unidos. Entonces, están metiendo un montón de sabor, o sea, va a ser una cosa muy, muy loca la expansión, pero, como digo, poca chichilla realmente, salvo que ha anunciado, pues, el reborco un poco de los centros de comercio, de los nodos de comercio. Como estáis viendo aquí, el de Génova, el de Génova, perdón, pues, se va a dividir, va a haber presencia ahora de un nodo de Valencia, que, bueno, interesante. Está bien para equilibrar un poquito más la zona y darle un poco bestia lo que tenía Génova, pero bueno. Y, como digo, un montón de sabor, en este caso hablando de Saboya, pero, bueno, ha habido muchos más, como los que leáis normalmente los diarios de desarrollo, ya lo sabéis. Entonces, ¿qué es lo que quiero anunciaros con esto? ¿Vas a traer estos diarios de desarrollo? Pues, probablemente, no inmediatamente, ya veremos en el futuro si podemos hablar de ello, pero lo que quiero anunciar es que han dicho que la semana que viene ya van a empezar a haber diarios de desarrollo de nuevas mecánicas del juego que van a llegar con la expansión. Así que, por fin, volveremos a las andadas con el 4, que hasta el momento, pues, solo estábamos trayendo, diría, esos de desarrollo de Imperator y diarios de... y ya está, ¿vale? Porque es lo único que trae a Chichilla. Y, como digo, pues, empezaremos a tener de vuelta al EU4 por el canal. Vale, siguiente paso, siguiente cosa a la que quería hablar, y es que Johan ha subido un par de teasers más, así que vamos a echarles un vistazo por comentarlos, porque me parece... me parece que son... perdón por el... perdón por la moto o lo que sea eso... me parece que son interesantes, pero no que den para un bien entero, ¿vale? Así que, en primer lugar, lo primero es que Johan dice que va al gimnasio y que está mamadísimo, así que eso os lo lleváis, ¿vale? Y bueno, en fin, aquí el bombazo, ¿vale? Ahora va a haber niveles de las ciudades en el Imperato, ¿vale? Es decir, que primero tendremos una especie de colonia que habrá que construir sobre ella, y van a haber distintos niveles de ciudad, de más pequeña a más grande, y esto irá desbloqueando edificios, ¿vale? Así que parece un poco simplón ahora al principio, pero me parece que es una cosa bastante, bastante torda, de hecho aquí lo estáis viendo, zona de esclavos, una mina, un campo de granjas, ¿no? En fin, colonias, ¿no? Y le iremos dando caña, al final va a haber tantos nuevos edificios que, bueno, el equipo de arte tiene que estar flipando un poco, ¿no? Pero bueno, todo sea en pos de que el juego sea mejor, ¿vale? No sé si esto lo va a hacer inmediatamente mejor, pero desde luego van a tener, ya no van a ser inmediatamente todas las ciudades iguales, por ejemplo, ¿no? Va a haber distintos niveles, y en ese sentido pues va a tener un poquito más de gracia, ¿no? Así que cambios que son, como digo, bienvenidos. Y luego, por otro lado, esto es lo que acaban de anunciar hace una hora, que estábamos en directo y nos ha pillado, y es que parece que las ciudades ahora tienen unos ingresos por comita, es más, parece que pasa el ratón por encima y nos indica de dónde vienen estos ingresos de alimentos, ¿vale? No sé si funcionan en especial, no sé si funcionan justo como en este Laris, es posible, ahora hay que verlo, ¿vale? Pero bueno, aquí lo tenemos, ¿no? Dicen ingresos de alimentos y dice, los ingresos de alimentos en Roma son negativos en 5,90 debido a que por tierras de granjas hay más 8, pero los ciudadanos consumen 8,70, los hombres libres 4,20, los esclavos 0,40 y los hombres de las tibus 0,60. Así que parece que va a haber más mecánicas con las que contar, intuyo, igual que pasa en este Laris, que de no haber alimentos pues decrecerá la población, de haber alimentos pues será más probable que crezca. Y además con las nuevas mecánicas de migración, etcétera, es probable que incluso pues que haya unas zonas de granjas atraigan más a la población cercana, etcétera, ¿vale? Así que bueno, esto es un poco todo lo que quería comentar de varios juegos, como veis poquita cosa de cada uno, por lo que no quería hacer un vídeo específico de cada uno de ellos. Ahora bien, ¿qué deciros? Como digo, en principio la semana que viene va a haber diarios de desarrollo con normalidad de Imperator y de U4, veremos si los puedo traer a la con normalidad, es decir, si puedo montar un vídeo editándolo y tal, como digo, a veces llego un poco a cabo del trabajo y me perdonaréis por no subirlo. Y que bueno, en septiembre, en torno a principios, ya es estabilizar un poco la cosa, volverá Paradox de vacaciones, yo volveré a mis historias, ¿vale? Y ya podré traer todos los vídeos pues con normalidad, editándolos, va a volver el hall de la fama, ¿vale? Para todos los que habéis estado apoyando el canal, pues que sepáis que va a haber intención de revitalizar esa parte y que lo agradezco un montón, ya lo sabéis. Y bueno, poquito más que decir, muchísimas gracias por llegar aquí. Ah, por cierto, Hecho Funders Planetfall en principio no va a estar en el canal, por desgracia, tenía curiosidad, tenía bastante interés en reerlo, pero a día de hoy todavía no me lo han mandado, así que parece que va a ser el primer juego de Paradox que no voy a tener en mis manos, por suerte, a por desgracia. Así que nada más chicos, muchas gracias por llegar aquí, de verdad, todos los que seguís apoyando el canal al tiempo y poco más que decir, nos vemos en el próximo. Chau, chau.